Oye, yo he visto del diseñador de moda, José Raúl. Hoy tiene que estrellita, mira, mira, mira qué lindo. Sufretito el bambino, papá. Mira, mira. Gracias, José Raúl. 187-603-8513. Apúntalo, llama José Raúl. 187-603-8513. Gracias, José Raúl, un diseñador de moda puertorriqueño. Gracias, mi amigo. Y en este momento vamos a saber quién pasa a la final. Pero antes, quiero saludar a los chicos. Todo chévere. Dame tus redes para que te sigan, Dorian. Me pueden seguir en Instagram y en Facebook como Dorian Acoustic. Ahí en Facebook, Instagram y YouTube. Muy bien, Jesús, ¿cómo te pueden seguir? A mí me pueden seguir en Instagram como Jesús Álvarez y en YouTube como Jesús Álvarez. Muy bien, ¿y Fabiola? Ahí me pueden seguir en Instagram como soyfabicanales y en YouTube como kpopcorner. Muy bien, pero ahora vamos a saber quién pasa a la final. Todos tienen premio, ¿verdad, José? Todos se van para Altitude Trampoline Park a gozar, ¿ok? Dale, dale los premios. Ahí están, ya están ganando, ya están ganando todos. Todos son ganadores. Pero, chicos, uno de ustedes sacó unos poquitos más de puntos en telemundopr.com. Y el que pasa a la gran final, el que pasa a la gran final con un 48% lo es Gabriela Cruz. Gabriela, ven para acá. Felicidades, mi amor. Muchachos, licenos súper bien. Chócala ahí, licenos súper bien. Gabriela, pero usted pasa a la gran final. Felicidades. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, el de Puerto Rico gana o no se vaya a la chacrera de mamá.